Amanecí preso entrenoche, preso hoy otra vez, porque los policías. ¿Yo me estoy entendiendo? Andejefe Polanco ahora tiene una récord que salen 70 camiones, 70 motores, 70 guas. Información de último minuto. Las redes sociales ha surgido un vídeo impactante en el que un delincuente hace una denuncia contra el coronel Polanco, comandante en el centro de Santiago, y el coronel de la Cruz, conocido como tanque de guerra. El vídeo muestra al joven delincuente exhibiendo heridas, y afirmando que ha sido detenido sin motivo en más de siete ocasiones en tan solo una semana. La denuncia generó gran sorpresa debido a las contundentes declaraciones y las evidencias visuales presentadas. El individuo, que se identifica como Paulino Narciso Rodríguez Pichardo, muestra su frustración y asegura haber sido objeto de detenciones arbitrarias e injustificadas, además de que comentó que en dichos cuarteles, generan más de cinco millones de pesos con peajes a delincuentes y bandas. Sin embargo, posteriormente se difundió otro vídeo, en el que se muestra al hombre ya detenido y esposado, pidiendo disculpas a ambos coroneles. En medio de gritos, afirma no conocer personalmente a los militares y solicita perdón por sus anteriores declaraciones. Por otro lado, la mañana de este martes 13 se produjo un trágico accidente en la autopista Duarte, en dirección de Santiago a Santo Domingo, involucrando a dos camiones y dejando tres heridos y una persona fallecida. Según los informes, el camión en el que perdió la vida a una persona, identificada como el ayudante, provenía de Constanza y transportaba vegetales. El otro camión involucrado estaba cargado de madera, y fue impactado por el vehículo de vegetales, de acuerdo con el informe proporcionado por Robert Sánchez. El fallecido fue identificado como Juan Miguel Jiménez, también oriundo de Constanza. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el accidente. Agradecemos a Robert Sánchez y Noticias al Instante por la información proporcionada.